La invitación, feliz de colaborar hoy con ustedes, y las recomendaciones que podría darles en estos tiempos, ya que estamos todos en casa, es tratar de mantener nuestra rutina diaria. En nuestra vida diaria, cuando salíamos a trabajar, nos cepillábamos en la mañana, luego que veníamos a almorzar, y en la noche. Entonces, ya ahora uno en casa, que a veces se queda en pijama hasta tarde, que no tiene como un protocolo todavía establecido de rutina en casa, descuidamos mucho lo que es la salud bucal. Se ha hablado con muchísima gente, yo ni me he cepillado, entonces eso no es favorable, ya que cuando nos reintegremos, y durante la cuarentena podemos tener muchas emergencias, dolores, podemos activar lo que son la producción de placa para la producción de caries dental. Entonces, las consecuencias de la cuarentena las vamos a ver a largo plazo, si no tomamos medidas. Yo recomiendo, al menos, lo ideal es cepillarse después de cada comida, pero para ponerlo como un poco más fácil y más llevadero, en la mañana y en la noche. Antes de acostarte, no despegar el cepillado de la noche. Yo tengo una pregunta, doctora, yo tengo una pregunta, que me he percatado después de que estoy en cuarentena. Yo tengo de los retenedores que son removibles, y yo me he dado cuenta que, al parecer, el estrés es tal que yo tengo de los retenedores. ¿Hay alguna forma de que uno no, de prevenir o de disminuir, cómo que se llama? Bursismo. Sí, en esta época que estamos viviendo, es muy común que los pacientes liberen estrés a través de apretar o mantener la mandíbula así presionada por mucho tiempo. Y los retenedores se rompen, no da dolor de cabeza. O sea, yo misma he sido paciente, o sea, he tenido mis secuelas de apretar. Entonces, lo que te puedo recomendar, en el momento, es escuchar una música tranquilizante para dormir, no ver noticias impactantes como antes de dormir, para que puedas tener un sueño reparador, descansar, y por lo tanto, el bruxismo o el apretamiento o rechinamiento va a ser menor. Pero pasa una cosa, Silvia, si hay un tratamiento de ortodoncia en este momento, ¿qué se hace? Bueno, de los pacientes que tienen ortodoncia, nosotros hemos estado en contacto con los que han tenido una o que otra emergencia, pero lo que deben de mantener la ortodoncia fija, por ejemplo, que tienen braque, es de no romper un braque. O sea, no pasa nada con el paciente que mantiene sus braques, que no rompe nada, simplemente lo que se va a alargar un poquito más, el tratamiento. He tenido pacientes que las gomitas, lo que son estéticos, se manchan, pero realmente no es un motivo de emergencia para uno acudir a la consulta. No sé si tú sabes que el odontólogo es el profesional con más riesgo de contagio. Ok, pero hay que en este. Claro. Hay una situación, tú mencionaste la palabra clave, o sea, ahora mismo pueden presentarse emergencias. ¿Cuáles son las emergencias que pudieran presentarse y cómo resolverlas? Las emergencias que hemos tenido, o sea, en este periodo han sido pacientes inflamados, he tenido pacientes con fractura de alguna pieza, he tenido pacientes con coronas que se le han despegado, pero gracias a Dios. Los que están con dolor o inflamación, una vez medicados, han respondido excelente. O sea, todos los días vemos en consulta online, porque nosotros utilizamos la herramienta de consulta online y vía WhatsApp, y 12, 13 pacientes escribiéndote con dolor, porque todo se extrema en estas fechas. Entonces, la gente que se había descuidado, que no iba al odontólogo, le ha pasado muchísimas cosas, pero gracias a Dios no hemos tenido que acudir a la clínica. O sea, todos lo hemos manejado con medicación, nos envían fotos, hubo una paciente que se le cayó una corona, entonces yo le di una herramienta para ella poder entregársela. O sea, gracias a Dios hemos tenido las emergencias controladas, no he tenido traumas, no he tenido abscesos gigantes que hay que drenar, o sea, todo ha funcionado perfecto. En este caso, Silvia, si se presenta un dolor, lo recomendable sería hacerlo, no, bueno, se me está quitando, se me va a quitar, no me duele tanto. O sea, ¿qué tan importante es en este momento actuar a tiempo? Sí, los pacientes que se han comunicado con nosotros es porque han sentido molestias. Algunos han sentido molestias leves, entonces hemos utilizado ya prescripciones como para evitar el dolor agudo, aunque no te digo que he tenido pacientes con inflamaciones, pero que con antibioterapia han cedido y han respondido perfectamente. Entonces, lo que yo recomiendo es en... ¿De piciado? Ajá, lo que recomiendo es establecer la rutina. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, ok, establecer la rutina de higiene en la mañana y en la noche, si no puede a mediodía. Cuidar la dieta, ahora mismo en estos momentos, como estamos en casa, tenemos mucha ansiedad, mucho tiempo libre, y cada vez que pasamos por la nevera tú tienes deseo de picar y realmente no tienes hambre. Entonces, estamos aumentando la ingesta de carbohidratos, de azúcares, que favorecen a la producción de placa y por ende a la caries dental. Entonces, me voy para donde los niños, pero antes de ir donde los niños, aunque tú no eres odontopediatra, antes de irnos donde los niños, el uso de hilo dental y de enjuague bucal, Silvia. Sí, yo recomiendo, aparte de cuidar la dieta, uso de hilo dental todos los días, en la rutina de la noche, una vez al día, para remover la placa y no provocar inflamaciones, más que caries. En este momento, el no utilizar hilo dental te puede provocar una inflamación y una molestia. También utilizar un colutorio o enjuague bucal que contenga flúor y de máxima protección de 5 horas, de 12 horas, porque así evitamos y reducimos la carga bacteriana en la boca. Entonces, utilizar enjuague el hilo dental y con los niños, en este momento, yo estoy recomendando reforzar las técnicas de cepillado. A veces uno mismo descuida el cepillado en casa. Entonces, los niños, tú a veces píllate y lo mandas a cepillar. ¡Vale, coña, doctora! No se cepilla porque yo tengo la pequeña, la grande ya sabe. Pero a veces yo le digo, tú te cepillaste hoy. O sea, como que hay que estar reforzando y podemos aprovechar tanto tiempo libre que tenemos, hasta para tú ver cómo tu hijo se cepilla, chequear la lengua, no dejarlo a lo que ellos van a hacer, porque no se van a cepillar correctamente. Ahí hay un detalle y una pregunta, doctora, precisamente por eso. Yo que tengo uno chiquito y eso es como casi la guerra mundial, pero va mejorando. Hay que hacer una llave maestra de jiu-jitsu, no sé qué. Hay que estar nuclear con su mamá, porque conmigo se cepilla súper bien. ¿Y tú le hiciste lo que te recomiendo? De poner los dos cepillos, uno tú y uno él. Mateo se cepilla conmigo, conmigo, desde que Mateo puede agarrar. O sea, de este bebé, él tiene un cepillo que yo se lo doy para que él jugara con él. Y el chiquito, él se cepillaba adentro del lavamanos. O sea, él sabe y él siempre ha estado conmigo. Pero usted sabe que con lo papá es diferente. Pero lo que quiero hacer la observación es que no muchos papás de niños le prestamos atención a la cantidad de pasta que se le pone a un niño. Y mucha gente se lo pone como si fuera un adulto. Entonces, a mí me gustaría aprovechar que usted está aquí para que aclare por qué es que se le debe poner la cantidad de un grano de arroz a un niño y no se le puede poner la cantidad de un adulto. La cantidad recomendada, así como tú dices, es la cantidad de un grano de arroz. Ya que la pasta contiene flúor. Entonces, si el niño se pega de la pasta como si fuera un dulce, porque los niños de la pasta tienen buen sabor, tiene el riesgo de intoxicación. Pero el riesgo no es un riesgo que se va a intoxicar, que se va a hacer algo muy grave. Es para controlar la ingesta, así como el agua que tiene flúor, la pasta debe de ser supervisada por un adulto para que el niño no se coma la pasta. ¿Qué es lo que hace? Entonces, el padre a esa edad, yo te estoy hablando de mis hijas que la chiquita tiene siete años, pero a la edad tuya, tú debes de tu hijo, tú debes de cepillar a tu hijo. Hacerlo de una forma divertida para que no sea algo traumático, que él le coja, que no le guste cepillarse, pero lo ideal es que el padre a esa edad tiene que cepillarlo. Aquí entre nosotras, esa partida se la llevo ganada. Se cepilla contigo. Pero súper bien, pero súper bien. Nosotros cantamos la canción y para cepillarnos la lengua, le puedo compartir a las oyentas cómo yo he logrado que él se cepille la lengua tranquilamente. Primero le digo, son tres veces y ya. Pero cumplo con él y ya. Y creo que la genera confianza, sí. La canción es, yo tenía un zapito. Es así. Claro. Exacto. Saca la lengua como el zapito en el hilo de la lengua. Y conmigo se ve. Es que como todo con los hijos, yo entiendo que si buscamos la forma más divertida, sobre todo a esa edad, porque las mías ya son grandes, es más fácil que él con una canción, contando. Hay muchísimas técnicas que se pueden implementar con los hijos, pero de que hay que cepillarlo, hay que cepillarlo. Sí, 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 sí. La idea es que no sea por la mala. En resumen, Silvia, recomendaciones en sentido general. En sentido general es mantener tu rutina de higiene cepillándote en la mañana y en la noche, enjuagarte la boca después de cada comida, controlar los carbohidratos y las azúcares, ya que aquí en casa comemos descontroladamente, no teníamos rutina que te iba a trabajar, vuelves a comer y te vas, o estamos comiendo a deshoras. Eso también, controlar eso, utilizar hilo dental o cualquier accesorio como el Waterpik, el Airfloss, lo que hablamos anteriormente, y el hilo dental. Utilizar todos los días tu hilo dental. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo. Ustedes están atendiendo solamente emergencias. Estamos atendiendo solamente emergencias. Nos pueden contactar por Instagram, oralmedrd, ahí está toda la información del WhatsApp. Estamos en contacto directo con asistencia remota, con todos nuestros pacientes. Un abrazo para ti, Silvia. Muchísimas gracias. Te esperamos pronto por allá. Bueno, desde que esto se habilite. Un abrazo. Nos vamos un momentito a publicidad. Todavía nos queda un momento para compartir con ustedes. ¿Qué tal si les cuento mi experiencia de las batatas en el día de ayer? Solo para mujeres. Solo, solo. Solo para mujeres. Sol. Sol 106.5, la más interactiva.